Ah, no, yo estaba intentando descifrar esto todavía, Delfina, y lo acabo de entender. ¿Lo has entendido esto? Lleno hasta suta pudrema. Suta pudrema. ¿Está tú? ¡Pudre! ¿No? Empezamos en 3, 2, 1 y... ¡Qué onda, carnales! Al habla... La Delfina. El Delfín, y hoy, como cada fin de semana, la Delfina está atornudando porque tiene un poquito de alergia al Delfín. A ti. Hoy vamos a reaccionar a... ¡A humor! A TikToks. A humor, a TikToks, a lo que nos gusta scrollear, que pierdes ahí todo el día en el sofá y como... ¡Vabo! ¡Levántate ya ese culo! Porque suelta vapamina en el cerebro ese momento. Pero hoy no vamos a reaccionar a los ADN, Delfina. No son los ADN. ¿Es el Rochette? ¿No? Sí, 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 me ha hecho un poco como lo has dicho. Rochette se dice, ¿no? No, no lo sé, no lo sé. Vamos a dejarle un buen like al Rochette, gente, para los que no lo sepan. Nosotros antes reaccionábamos al Rochette, pero luego pues como que desapareció, el pobre tuvo problemas con YouTube, en fin. Pero hoy hemos vuelto con el Rochette. ¡Ay, a ver, va! Así que vamos allá. ¡Uy, qué cabre este! Vamos allá. Humor viral mexicano, 100% vídeos de risa y el Eclipse. Ojo, esto es de cuando estaba el Eclipse, ¿eh? También. Una barbacoa. De riesgos, GPIs. Eso es para la cruda, ¿eh? El electrolite, me dijeron. ¿Y así? ¿Le va a lanzar algo? ¡Oh! Pues se le había caído antes de... Y la puntería no era muy buena. Era bien fallada. Los chicos computadores que se pueden abrir con un solo dedo son los de Apple. Pero estoy seguro que ya habrán... El Rochette empieza bien, ¿eh? El Rochette empieza bien. ¡Qué bueno ha sido este, no me has pelado! Tu primer día en el trabajo. Mi primera chamba. ¡Vamos, chiquet! ¡Chiquet! 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 Parecía la torre de Pisa, ¿tú? ¿No te estorbo? Ni se mueve, tú. Fibra de carbono. ¡Tú, niña! Cuando te quieres ahorrar unos pesitos. ¿Qué quería hacer para Jesús? ¿Era cuamana la vida? Aquaman en Chico Percebe. ¿Qué estás leyendo, mi amor? ¿Cómo que es que estoy leyendo? Es la Biblia de BTS. Luego tenemos una cosa de la Biblia que ha dicho la Biblia. Es verdad, al final del vídeo. Al final del vídeo voy a hacer una pregunta... Sobre la Biblia. ...sobre la Biblia para la gente que sea creyente y que la sepa la respuesta. Y en función de vuestras respuestas en comentarios, en el fin y yo haríamos una cosita. Ah, que sí, al final. Venga, dale, dale, dale. Así de duro me dio la cama. No, 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 no. Vuelvo enseguida. ¿Conocéis a alguien online? Cuando me quedo pensando en la nada y alguien me toca de repente. ¿Qué susto se va a pegar? ¿Alguien me explique, por favor, por qué las galletas saladas tienen estas divinas? ¿Nunca se parten por ahí? No, es una mierda eso de invento. Y a la hora de que uno las quiere romper... ¡Oh, oh, oh! ¡Me salió! Es el fin del mundo. Es el fin del mundo. Apocalipsis. Parece que están más buenos. No, a esa señora le pasa como a ti y como a mí. Sí. Decimos algo y ¡pam! Nos deja mal la vida. Sí. Si picas la carne con la morralla le da mejor sabor. Sí. Bueno. ¿Qué ha pasado? No he entendido nada. No, tampoco. ¿Estás viendo el sol? Ay, qué lindo gatito. Pinche gato loco. Quiero que me digan si tiene cara de culpable. Ay, parece que estoy secado. Sí, es un poco de mal reino. Mi bachicha siempre confunde mi lunar con una mosca y me muerde. Oye, no sabía que era así de las... Yo no voy a ir, eh, a tu casa. Porque me queda muy largo. Entonces lo cosí, yo. ¿Lo cosí? Ah, se saquen agujas. Bueno, lo cosió. Como los trámites son bien tardados, de una vez solicitamos el divorcio, ¿no? No se las deuda. Vamos pa' ya. Y ganas menos de 22.900 pesos al mes. Déjame decirte que eres clase baja y... Gano 1.500 pesos por semana, que soy clase subterránea. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi mamá. Hombre, es que es una cifra. A ver, 23.000 pesos serían... A un mes. 1.000... 1.000... No, 1.000... 1.100 euros, ¿no? Serían... 1.100 euros sería lo que ha dicho el chico. 1.500 pesos por semana, que soy clase subterránea. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi tía, a mi hermano, a mi hermana, a mi abuelo, a mi tatarabuelo, a mi bisabuelo, a mi moza, a mi socio, a mis amigos, a mis am... No, 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 no. Yo, chile ch結... Ah, el boliche también son los bolos. Yo soy muy pesado con el boliche, gente, me encantan. Madre mía, el del fín es muy bueno, los bolos. Pero yo no sabía que se llamaba boliche también. Yo tampoco. Boliche me creía que eran los antros o las discotecas. Ahí arriba, mis vecinos Abril Mande Abril ¿Qué están viendo? Quiero ver El eclipse, después de ver el eclipse se quedó así ¿No? ¿Por qué? Está vista, ¿no? Tiene un ojo mirando para el Popocatépetl y el otro para el Istasíguatrl ¿Cuándo has funado a lote for the first time? La regla de los... Cuando te rompen el frenillo Yo tengo que bajar para sacar la basura Sí, hombre No lo hagas, no lo hagas No, no, que tiene ahí el basurero Cuando te esposo no es al bañil, pero lo intenta Eso voy a ser yo O Adrián A ver, me lleva una pinta de Teletubby Que ya de primeras no pinta muy bien, ¿eh? No Llévese uno Llévese otro Me asusté El Teletubby me asustó Ahora dijo, se va a caer Llévese uno Llévese otro Ahí le va ese Ahí le va otro ¿Quién lo renta? ¡Guau! ¿Quién lo renta? ¿Quién lo renta a las bodas? ¿Quién lo quiere? Para los quince ¿Quién se los lleva? Para el bautizo Con luces Y con un buen show ¿Quién lo quiere? Allá los chavos le están levantando la mano A ver ¿Quién se los lleva? Es que una vez un gato Ya puedes tener lo que sea Ahí me encantan El que pesca aquí ¿Cómo? Le gusta la verga Yo pues bien orgulloso Al corte Al final no lo ha entendido No ¿Por qué no? El audio no es de ese vídeo Hombre, ya lo sé Ah, vale, vale Porque la señora esta estaba haciendo Mira con la mano Ya, ya, ya Pero la fea eres tú Ey, pero Yo no me creo ni guapa ni bonita Ay, tú dijiste que eres bien preciso Yo soy chistosa Chistosa Pero aquí la fea eres tú ¿Qué opina se acerca de esto? Y tú estás más fea Esa mujer O hombre O ser vivo Eso Eh Parece Michael Jackson, ¿no? Sí, a mí también me ha recordado un poquito ¿Te ha recordado? Ostras, me ha dado un mal rollo ¿Qué opina se acerca de esto? Y tú estás más fea Michael Jackson después de comerse unos cuantos tacos de canasta Sí, pero a que parece Sí, sí, sí ¿Qué es eso? ¿Qué señorita directora? Lo que te cuelga tras las orejas ¿Qué? ¿Mis trencitas? Ay, la mató, la mató La cajó, chaval Y para adentro Top proteína Pura proteína Vimos algo raro en la calle Y nos devolvimos Porque pensábamos que era un animal Un patito, ¿no? En la carretera Como salte o algo Me voy a morir del susto, ¿eh? ¿Es como un patito? ¿Es como un patito? ¿Es un pat? Son unas... No es nada Son unas zapatillas, tío Eso Es una pinche zapatilla Que me ha reventado, tío ¿Qué me dice, loco? Madre mía Ahorita Esto les voy a enseñar el eclipse A ver, mira ¿Eso es el eclipse? ¿Ya? Parece de noche, ¿eh? Es que se quedó toda oscura Bueno, claro, sí, sí, sí Ah, sí, ya lo encerraste, vengan ¿El eclipse? Pues vengan De aquí se va a ver el eclipse, mira Fíjense, ¿eh? De aquí se va a ver el eclipse Le va a enseñar el ano ¿Por qué está grabando? ¿Qué es ahí? ¿Qué dice ahí? Entonces, ahí está ¿Estás viendo el eclipse? ¿Se suena? Pobrecillos Mira la niña Cómo se indignó, ¿eh? ¿Cómo te pudiste olvidar De nuestro aniversario, yo? ¿A qué vine? ¿Y la leche? Ah Mamá, me la acabo de ver ¿Qué le hice? Madre mía Ese podría ser yo En el final ¿Cómo cuando no tienes con quien pelea? Creo que es justo un puto blanco Hola Hola ¿Dónde va a salir el hijo de su puta madre? Ya se salió No, hijo de tu puta Hey, ¿dónde vas? Hey Madre mía ¿Se puede despeñarse? Sí Es que tú ves eso y dices Es narcotraficante Es que no me digas que no Es troca de narco Pedazo carro Pedazo carro ¿O no? ¿Era? ¡Era no más! El párroco, ¿no? ¿Era un cura? O un árabe de esos Con mucho dinero ¿Cómo que un árabe de esos? ¿No? Con la... Yo creo que era un cura, ¿eh? Es el párroco Con eso, el párroco, tú Con esa truca, chaval Uy, el párroco Uy, uy Que entre hostia y hostia... Sí que pasa... La cestita a veces Y el párroco, tú Sí que hay oraciones en esa iglesia, ¿eh? No, mamá Nosotros viendo el eclipse Mi mamá ¿Para qué quiero ciegos y pendejos? No puedo estar aquí tomando fuera del urso Son las dos de... ¿Y qué o qué? Pues a la chinoa, por favor Para ver si me puedes calibrar las llantas No, porfa Son cuatro Y aquí traigo la reflexión arriba Madre mía, si hay gente ahí dentro ¿No sabe ni una alma más? ¿Está viste cómo va el bus? Mira el bus Ah, no, yo estaba intentando descifrar esto todavía, Delfina Y lo acabo de entender ¿Lo has entendido esto? Lleno hasta... Suta pudrema Suta pudrema ¿Está tú? Pudre ¿No? Es un albur, pero no lo estoy entendiendo Espera Suta Suta pudrema Literal en español intentando descubrir si lo están albureando Lo dice de todas las formas posibles Vale, gira las sílabas No, no lo digas, pero gira las sílabas Ah Ah, es buena idea, ¿eh? Para... Suta pudrema Me gusta No sabe ni una alma más No, no, pero sí que va lleno, ¿eh? Fua No sabe ni una alma más De hecho, no sabe si son personas normales o si a meses que han nacido con dos cabezas o pasa y entran Madre mía Pensé que solamente eso se veía en la CDMX CDMX, la Ciudad de México Para comer algo, que nada Ahí con lo que puedas ayudar Sí Más que no he comido nada No he comido nada Nada, que nada Tengo una chambia ahí de limpiar un terreno, ¿no quieres, pues? Sí, la pena es que yo no puedo, que nada ¿Por qué? No, pues yo me la paso pidiendo Ah, pues ahí Sí, ese es mi rollo Ese es mi rollo ¿Veis? Eso lo veo bastante mal Yo también, a mí eso no me gusta Además, me parece una actuación muy correcta decirle Bueno, no tienes para comer, voy a ofrecerte una alternativa para que el dinero no sea, pues, una calidad Así de gratis, ¿eh? Y dice, no, ya la mitad ya no necesitan tanto la comida Claro Encima, muchas veces no van ni para comida, por desgracia Ahorita lo reviso, pues, sus ventanitas, sus mariposas Y cuando lo volteo ¡Juan Gabriel! ¡Juan Gabriel! La vida es como el eclipse porque cuando tú, cuando tú, cuando se atraviesa, cuando hay luz Cuando tu novio, cuando tú eres el sol y yo soy Rolis Cuando el, cuando tu novio se atra... Cuando el de la moto, su compra carga Está bien, güey Eso es, güey O sea, acaba de ir por el otro, por el otro lado, ¿no? Completamente ¿Cómo? No, no entendí, no entendí O sea, estaba yendo por el sentido contagio, ¿no? Ah, yo pensé que era de dos sentidos, ¿no? ¿Ha dicho cuando el de la moto o qué? La moto, su compra carro Se compra carro Está bien, güey Eso es, güey Ah, que le dejó el sitio Ah, vale, vale Somos electricistas, compadre Somos electricistas, ganamos la... Pues no hemos conseguido los lentes para el eclipse Pero qué tal mi esposa se armó La cámara oscura De los... ¿Eclipse? No Es crepúsculo No, pero hay una saga que se llama Eclipse, ¿no? ¿Hicieron una saga de crepúsculo? ¿Una serie? ¿Es crepúsculo? No tengo el móvil, fuck O sea, de crepúsculo sacaron una saga que era eclipse ¿Es odio para una saga esa historia? Yo creo que sí A ver, búscalo En un momento ahí El hombre lobo que te lo comió todo A ver Saga Eclipse Madre mía, ¿esto qué es? Sí, ves como sí que estás Que ya lo había visto Un 4,7 Ni ha probado, imagínate Ay, si la película ya era mala Imagínate la serie esa, tú En fin Sigamos Se nos está viendo, ¿no? Ahí, en pequeño Sí ¿Se te olvidó tu pastilla para dormir? ¿Eh? ¿Tu pastilla para dormir se te olvidó? Yo no tengo pastillas para dormir Ah, ok Se despertó completamente desorientada la madre Me encanta Es que cuando tú despiertas a alguien Que lleva tanto rato durmiendo A mí me encanta hacer preguntas Porque está como ¿Qué está pasando? A mí confías Al coche Vean, es un perrito que vende skittes ¡Perrito! ¡Hola! Como me gustaría que saltase y fuese a por ella, tío ¡Qué malo! Sería a tope el vídeo ¡Uno! ¡Tos! ¡Ay! ¡Me da miedo! ¡Tres! ¡Me da mal rollo! ¿Cómo te va a dar miedo esa mierda? Porque no hay nadie ¿Y cómo se está moviendo? No me gusta Voy a soñar Voy a soñar con el deporte Y eso sí que es terrorífico Al fin, ha prometido que este lunes que viene Esto lo veréis el sábado O sea, este lunes va a empezar el gimnasio Exactamente Siempre que ha dicho eso ha durado una semana Y ya he cumplido todos los días Hasta hoy, la dieta Estoy comiendo algo saludable Muy bien Desde el lunes Desde el lunes O sea, lleva 5 días de dieta 4 Bueno ¡Oh! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cico! ¡Es todo! A ver, la mala rollo en Velasio Piensa A ver, la mala rollo en Velasio A ver, la mala rollo en Velasio Ocho A todos se les trata por igual No hasta puse tu foto Aquí junto a la de tu hermano Albertano ¡Qué bonita! ¡Albertano! Le han petalado, ¿no? No entendí eso Mazatlán ¿Qué pasa? El respeto al derecho ajeno a la paz ¿De quién? Ahí te va ¿De quién da la frase? A Peso pluma Sabía que iba a decir peso pluma Sabía que iba a decir peso pluma como una opción ¿De quién da la frase? A Peso pluma B Benito Juárez C C Francisco I. Madero C Rocha Moya Rocha Moya Yo no entendí nada Peso pluma, güey ¡Oh! Se comió Un King Kong Se comió Está llorando el perro Esto es lo que haría la dueña con el perro después Esto Yo le digo Mira, ponte a hacer caquita Porque tengo que reconstruir ese billete ¿Sabes? O sea, ya puede hacer caquita el perro Oye, ratones, ¿sabes? La mandíbula en tu vida Así me gusta traer Nadie, yo cuando mi mamá me dejaba en la fila del súper porque se le olvidó algo Uy, qué mala sensación, por favor Ahí te pones súper nervioso modo Que no me toque ya, que no me toque ya Porque no sé qué hacer con las bolsas para pagar Te acumulaba la faena, en verdad Así me gusta traer Volte aquí a ver el retrovisor Ya no estaba Además, no tienen piedad las cajeras, ¿eh? No O sea, te ven ahí y solo empiezan Pip 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 Te tiran ¿Quieres bolsa? Toma la bolsa Entonces, mira, el siguiente cliente Y te lo apartan todo Y te dicen Son 15,80 15,80, 15,80 Tarjeta, tarjeta Y la otra persona mirándote así Porque quiere ya pasar a su compra Eso hay que cambiarlo del supermercado O sea, no está bien plantado, desde luego Ahí hay un cuello de botella clarísimo Aquí estoy con su tío, miren Aquí andamos Si no han nacido es porque sus tíos se los traga todos ¿Qué ha chingado, puta verga, güey? Me ha chingado mal Yo pensé que... Tendrá vida acuática en la barriga la tía esa, ¿no? Tendrá un bioma ahí dentro Cuando empieza a sonar la canción del venado Y todos se me quedan viendo Te viene el Oxum Ah Del venado Del venado Sabes, ¿no? Maré el Oxum Es que no traje mi cartera Y digo, ¿qué puedo hacer? Digo, ya me conoces, siempre vengo ¿Qué puedo hacer para completar? Dile lo que me dijiste Dile sin mirar a la cámara Pagar con carne, ¿no? ¿Qué dijo carnalío? Un beso de tres ¡Ah! ¿Un beso de tres? Quiero un besito de tres Pues dale, pues de una vez ¡Ojo, qué mítico esto! ¡Ay, madre mía! ¿Cuánto tiempo has reaccionado? ¡Me he cantado! ¡Me he cantado! ¡Madre mía! ¡Me he cantado! ¿Se me hacía raro el final? Mira, al principio se me hacía raro Cuando reaccionamos a los ADN Lo de todo el rato Lo de... Y no sé qué, no sé cuánto Y ahora se me ha hecho raro Que no esté en ellos, ¿sabes? Por eso es bueno estar acostumbrado a todo Un poquito de todo Hay que probarlo todo en esta vida, gente Hay que probarlo todo Porque la vida da muchas vueltas Y las vueltas dan la vida Pero a mí el Rochette Me ha gustado mucho Sí, me lo he pasado muy bien, la verdad De hecho, yo creo que Todos los cortos que ha puesto Como mucho dos Que no hemos entendido El resto de todo Nos han hecho mucha gracia Y eran muy buenos, la verdad Que eran muy buenos Así que si ustedes también se han reído Se han despejado un poquillo De su día a día de esta semana Que prepárense Porque vuelve el lunes A la que menos se la esperan ¿Qué tienen que hacer, delfina? Primero, antes de despedirnos Vamos a cumplir nuestra promesa Y quiero hacer una pregunta Solo una ¿Alguien sabe Lo que es el Gong y el... El Gok y el Magok El Gok y el Magok ¿Lo saben? Pista, está en la Biblia ¿Saben lo que está pasando? Depende de vuestros comentarios Que el delfín y yo Traigamos una explicación Al canal de los delfines De lo que está pasando De la profecía Bueno, delfina ¿Qué tienen que hacer aparte de eso? Si les ha gustado Si les han reído Han desconectado de su día a día ¿Qué tienen que hacer? Tienen que dejar un buen like Suscribirse si no lo están Y ahora sí que sí Hasta pronto del fin de año ¡Mua! ¡Os queremos guapos! Pasen un buen fin de semana ¡Wuuu! 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 ¡Wuuu!